¿Cómo los niños hacen un juego con cualquier cosa? ¡Yupi! ¡Qué divertido el jugar! Amiguito, ya puedo jugar ahí contigo. ¿Y cómo que tú vas a jugar? ¡Va, amiguito! ¡Contigo! Bueno, hay un problema. Si tú no tienes juguetes, puedes jugar conmigo. ¡Ah, sí! ¡Apérame! ¡Apérame! ¡Apérame, amiguito! ¡Y tú, amiguito! ¡Tengo mis juguetes! ¡Apérame, amiguito! ¡Apérame, amiguito! ¿Cuándo? ¿Descuidas al dueño por un segundo? ¡Está haciendo ejercicio! ¡Ajá, amiguito! ¡Déjame, tío! ¡Usted no va a quitar por llover! ¡Venga para acá adentro, rápido! ¡Está bien, tío! ¡Ahí voy! ¡Ya, tío! Estoy aquí. Yo espero que tú no se salga a mojar. ¡Ya, un picario y me he entendido! ¡A mí me gusta jugar en la lluvia! Los niños ayudando en algo. Tío, fue castellín, fue sopecha. Yo lo puedo ayudar a usted a llevarle la leña para acá. ¿Que tú me quieres ayudar a mí a llevarle la leña para acá? ¡Pero claro, tío! Así me invito como usted lo escuchó. Eso está raro, Marquilio. ¿Y por qué tú me quieres ayudar hoy a mí? Un muchacho que nunca me ayuda nada. ¡No, tío! Porque yo soy un niño bueno. Y no soy un niño hipócrita. Y lo quiero ayudar. Bueno. ¿O está bien, Marquilio? Ven, ayúdame. ¡Ya, un picario! Lo ayudáis a mí, tío. Tío, de guasalidad. ¿Usted me va para hoy? Cinco pesos. Yo sabía que algo querías tú. Quieres de cinco pesos. Vete a mi día y si no querés que te dé una pela. ¡No saca poco, tío! ¡Esa fue una equivocación! ¡Abunda la caca! ¿Cómo los niños usan la cosa por conveniencia? Te voy a practicar para cuando sean pestoleros. Marquilio, venga, para que vaya colmado. Comprame una sopita y una caja de fósforo. Bueno, tío. A mí me está doliendo la barriga. ¿Pero cómo que te duele la barriga, Marquilio? Si tú estabas brincando ahora mismo. Sí, tío. Me empezó a darle cuando yo brinqué. ¿Seguro, Marquilio? Que usted no vaya al colmado. Seguro, segurísimo, tío. Me duele. Está bien, entonces. Voy ahí yo. Ese tío me está como loco. Hola, Marquilio. Hola, amiguita. Tú puedes hacer mi favor de ir al colmado. Es que me duele una uña y no puedo caminar. Pero claro, dale que tú me pidas. Ajá, Marquilio. Te descubrí. Te la ganaste. Ay, mamá, yo me duele nada. Abunda la caca. Los rudos que son los más pequeños. Bueno, tú, cinco, seis. Salta y clave, salta y clave a mi marido. Si no me traje mi regalo, tú trae un trompón. Espera, espera, espera. ¿Yo puedo jugar con ustedes? Bueno, pregunta. ¿Qué te dijo a ti que queremos jugar ahí contigo? Nadie te invitó. No, yo puedo jugar con ustedes. ¿Quién es? Vamos a dejar jugarte un trompón. Bueno, amiguita, ¿cuál es de este tamañito? Más chiquita que una hormiga. La hormiga es más grande que... ¡Me voy a jugar! ¡Me voy a jugar! ¿Sí o no? Sí, me voy a jugar. Abunda la caca. Los niños haciendo mandado. Yo, un picante y beiquí. Beiquí, yo creo que tú inventas ahí. No, abuela, juegando. Usted no está bien. Bájese de ahí y venga para que me mande un mandado. Ah, está bien, abuela. Déjame, abuela, y manda. Ese es rápido que lo voy a estar esperando. Está bien, abuela. Yo voy ahora mismo. Esto está arriba y tiro para jugar. Ajá, tranquilo. Yo pongo un mandado que yo de mande. Sí, abuela, pero... Pero nada. Los niños cuando le hablan de dinero. Amiguita, ¿te puedo jugar conmigo? ¡Joder, loco! Yo, jugá. No, yo soy un hombre. Los hombres no juegan. Pero, amiguita, tú no eres un hombre. Tienes un niño. ¿Y quién te dijo a ti que yo soy un niño? ¡Yo soy un hombre! Pero, amiguita, me va a apretar el tímpano con uno de ahí. Vamos a jugar, de verdad. Oye, ahora no sabe ni decir tímpano del oído. Por eso ahora menos voy a jugar contigo. Pues es, seguro es clarísimo que tú no vas a jugar conmigo. Sí, yo estoy más seguro que seguro que un seguro de motor calibrado. Amiguita, si juegas conmigo, te voy a dar 5 más 5 más 5 con otro juntado, con otro separado y dos sentados. Money, dinero, efectivo. ¿Qué te pasa, sepárate, yo ya te he cansado a jugar, dame mi dinero. Pero, amiguita, ¿qué te dijiste que vamos a hacer? Va a jugar. Yo te dije, estoy jugando. ¡Adiós! ¡MARTIRIAAAAA! Cosas de abuelas. Esta es la de abuelas, ahora no quiere generar. ¡Abuela, ¿qué te asciende? Me voy a bajar con una helia, de un fruto. ¡No se tropa, abuela, que eso no es nada! Sí, dame ahora, ¿cómo es que usted quiere? ¡Abuela, yo no quiero nada, 5 pesos nada de abuelas! ¡Agualta, usted está jodido, porque yo no tengo ni un pesito! ¡Quieres bien, abuela, porque yo quería comprar una llaguetica! ¡Aboguita! ¡Mijito, no haga eso, que yo me van a cortarte! ¡Abaja la cantadita, vaya a ver si hay 5 pesos! ¡Agualta, abuela, abuela! ¡Ay, mijito, yo la quiero tanto, como un condenado! ¡Ay, mentira! ¡Quítalo, 5 pesos! ¡Vá a su playa, abuela! ¡Gracias, abuela! ¡Ay, mi niño, tanta pena que me da! ¿Cuándo descubren a un niño haciendo algo? ¡Metira! ¡Vámonos! ¡Amiguita, a Chacha, a ver si no viene gente! ¡Está bien! ¡Está bien, vete, vete! ¡Esto está bacanísimo! ¡Amiguita, la tenemos! ¡Amiguita, la tenemos tenía aquí! ¡Condenado! ¿Cuál fue de los dos que cogieron a Floyd? ¡Fue a uno solo que yo vi! ¿Cuál fue de los dos que yo vi corriendo? ¡Ya lo que dije! ¡¿Qué fue de los dos?! ¡O entonces, le jugo de los dos! ¡Ay, mamá! ¡Yo me voy! Si la discuso, no fuera en una canción. Martílio, venga, para caballar colmado, rápido. ¿Ya te vas a pedir un colmado? ¡Fue loco! Te voy a decir algo, buen caco de vela. Le diré a tu mamá para que te dé una pela. ¡Ay! ¡A mí no me importa, buen caco de candela! ¡Dígansele a mi mamá! ¡Es más, hasta a mi abuela! ¡Oh! ¡Ah, que también se lo diga a tu abuela! ¡Pues también le voy a decir que usted hoy no fue a la escuela! ¡Ajá! ¡Díganle para que usted vea! ¡A mi mamá no pegue con él porque yo te no le voy a decir! ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué tú tienes de arrea? Si no, va para el colmado, te doy con esto para que vea. ¡Ah! ¡Cállame atrás! A ver si usted me cansa. Porque tú un viejo y yo una vez se cansa. ¡Ah! ¡Wow, Marquilio! En verdad, tú no hay un proceso. Es más, ve mal colmado que te voy a dar cinco pesos. ¡Pero, iréjale, tío! Tendrá que díganme antes. ¡Usted está como loco! Si la discuso no fuera en una canción, parte 2. Tío, ¿usted no puede llevar para el río? No, no, Marquilio. Yo no quiero ir para el río. Tío, por favor. Quiero irnos para el río. Y si usted me lleva, usted es el mejor tío. A mí no me importa si soy el mejor tío. Pero ya le dije que yo no voy para el río. ¡Váseme tranquilo, tío! No tiene que nos hacer. Además, yo me di cuenta que no le gusta bañarse. Escúchame, Marquilio, que te voy a decir esto. Que sea la última vez que tú me falte el respeto. Mírame, buen loco. Usted está confundido. Lo único que yo dije es que quiere ir para el río. El único loco es usted. Buen trascendido. Por último, me le digo que yo no voy para el río. Escúchame bien. Voy a buscar el letrina. Le voy a decir algo que a mi tía le fascina. Si no me llama para el río, le voy a decir que usted toma con la vecina. Haciendo el cuchiflancheo. Ups. ¡Vámonos, tío! Usted es el mejor tío del mundo. Vamos a bañarlo, ¿verdad? Los niños cuando están enfermos. ¡Sin toreo! ¡Sin toreo! ¡Sin toreo! ¡Sin toreo! ¡Sin le escondenó! ¡Váyanme a arreglar y no me estoy sentado ahí como un vago! Bueno. Yo como que estoy enfermo, tío. Yo no puedo hacer oficio o no. ¿Cómo que usted no puede hacer oficio? Si ahora mismo usted está jugando. ¡Condenado! Ay, sí. A mí me duelen hasta los cabellos. Por cierto, esa uña la tengo floja. Pues está bien, entonces. Lo voy a tener que hacer yo. Amiguita, vamos a bailar con mi pelota. ¡Pero claro! ¡Tále rápido, amiguita! ¡Ajá, condenado! ¿Y usted no está muy enfermo? ¡Ajá, condenado! ¡Parese ahí condenado que le falla a vos! Todos tenemos un amigo que no le gusta decir su nombre. ¡Guau! ¡Pero qué aburrido del día! ¿Cómo qué aburrido, amiguita? ¡Vamos a bailar! ¿Y quién eres tú? ¿Yo no soy gaco loco, no? Yo no soy loco, amiguita, no. Yo soy maquillo, aparillo gaco loco. ¿Y tú? ¿Cómo te te llamo? Amiguita. Pero, amiguita, dime tu nombre. Amiguita, ya no te voy a esperarlo todavía. ¡Mosessi! Ya te escuché. Acuérdamelo de nuevo. ¡Mosessi, sí, ya! ¡Mosessi, me llamo Bo! ¡Sessi! ¡Ay, mamá! ¡Yo me voy a irme a ver! No te había mandado, ¿no? Que te iba a decir por qué me dicen Mosessi. ¡Mosessi! ¿Cómo son los mayores? ¡Cóndenado! ¿Por qué hacemos tu una mochila? ¡Pero qué! ¡Cóndenado! ¿Qué hago que tú vas a mirar? Tío, te voy a parar ahí cinco. ¡Yo no tengo dinero! Tío, pero no era eso. Yo quería que usted merece ir. ¡Usted no va a salir por eso, mi gingo! ¡Para acá, está ajena! ¡Ay, tío! Yo puedo salir. ¡Usted no va a salir para afuera! ¡Usted no va a ir, que está lloviendo! ¡Déjale, tío! ¿Y cómo te supe si llora y gale? ¡Está rico! ¿Cómo yo sé? No, tío. Me voy a irme a irme. ¡Guay! ¡Espárese! ¿Qué fue, tío? ¿Con qué permiso está cogiendo cuando usted tiene la bota? ¡Guay, pán, tío! ¡Déjame, guay, pán! ¡No, no, está bien, tío! ¡Yo me voy a morir, tío! ¡Me voy a rompiendo ese tío, ese muchacho! La poca paciencia que tienen los mayores. ¡Tío, adivine! ¿Qué hago adivinar yo? ¿Qué tú no ves, qué te trabás? ¡Pero adivine, tío! ¡Acá, asustame que yo soy adivino! ¡Dígame, condenado! Tío, yo vi un gato con un solo ojo. ¿Cómo has hecho, Marquilio, con un solo ojo? Sí, tío, yo lo vi clarito. ¡Condenado! ¿Usted me quiere decir que el gato era tu harto? Pero claro que no, tío. ¿Y qué, condenado? ¿Tenía problemas con un ojo? Tampoco, tío. ¿Usted, loco, me está relajando, condenado? Que no, tío. Yo lo vi y eres verdad. ¿Y entonces, condenado? Explícame. Tío, el gato tenía sus dos ojos. ¿Y entonces, Maykirio, cómo usted me dijo que había un gato con un solo ojo y si no tiene los dos? Pero, tío, usted se gruta. Fui yo que lo vi con un solo ojo. Porque yo cuando lo vi, me tope un y lo vi con este. ¡Ay, condenado! Soy yo tía gato. ¡Abunda la caca! Lo mentiroso que son los niños. Maykirio, mira el paro que me encontré. ¡Yale, amiguito! ¡Qué bacano! Mira esta hoja que yo me encuentro. ¿A dónde sería que me cogían los dos tineyes eso? Que los mandé hace más de tres horas. Aún mandaba para el colmado y no han llegado. Yo los voy a esperar aquí adentro, pero tú vas a ver. ¡Ay, Maykirio! Vamos a llevar a su caballo para la casa. ¡No está bien, vamos! ¡Ay, caríjole! Pero ya hace más de media hora que yo los volví a llamar. Y no han llegado. Tú vas a ver lo que les va a pasar a ellos. Les voy a dar su merecido. Pero espérate, patota. Mamá Sinamprosa nos mandó malar y no hemos llegado. Y así nos jodimos. ¡No te crepús que yo tengo una buena idea! ¡Yale, esto va a dar! Patota, haz silencio para que Mamá Sinamprosa no me escuche. ¡Ajá, no jurás! ¿Por qué fue que duraron tanto? Explíqueme. Bueno, Mamá Sinamprosa. Usted sabe que soy lejos, mira. Y entonces, en el camino, yo tuve que escoger un concho. Y el concho se le pichó una goma. Y por eso se retrasó. Eso como que no me convence a mí. Y usted, patota, porque usted andaba con él. Explíqueme. Bueno, yo le voy a decir la verdad. Yo era un motoconcho. Bueno, patota, mejor ahí mángate, porque nos van a ver. Esta condena ventana que siempre está sucia. Bueno, tío, no fui yo que le ensucié. ¿Y quién ha dicho que fue usted? El vecino, tío. Mejor cállate que me está acoyando la presidencia. Bueno, no me ríen. Oiga, Mamá, Kilio. Voy a buscar el champú allá de la primera cuida de la ventana. Está bien, tío. Ese tío no está tan mal, loco. ¿Y qué es lo que usted hizo la ventana? Ay, tío, cuídate usted a la ventana. ¿Usted no está bien? Ay, condenado, si yo te agarro. Ay, mamá. Ay, mamá. Este condenado buscando que le dé un su propote. ¡Está bien con la rodilla, tío! Cosas que solo hacen los niños. Yo hago un picar divertido. ¡Mai, Kilio! Bueno, tío, yo no sé. ¿Qué es lo que usted lo sabe? Ay, tío, lo que usted me va a preguntar. Pero, Maikilio, usted ni sabe lo que yo le voy a preguntar. Usted, mi tío, yo no sé lo que usted me va a preguntar. Este es el cagüe, este bucado que le dé un su propote. Bueno, tío, lamentablemente. Yo no soy adivina, no. ¡Qué abruto este muchacho! Me arrepiento de eso, tío. Y yo me arrepiento, pero entonces es mi sobrino. Ay, me la cae. Cosas de la infancia. No, a ver si mi novia me quiere. ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? No me quiere. No me quiere. Acá, mi amiguito. Está aquí arriba y tiro. Ahora tú estás viendo todo. Envígame. ¡Yupi! ¡Qué divertido! ¡Ya abrí el caimado! ¿Caimadero? ¿Quiere jugo? Claro, ¿de qué lo quiere? ¿De naranja o de refresco? ¡Dámelo de naranja! ¡Tenga, son 25 pesos! ¡Pero eso está barato! 25, 10, 15, más 30. ¡Tenga! Este caimado va a tener mucho dinero. ¡Caimadero, caimadero, caimadero! ¡Caimadero, caimadero, caimadero! El perro que lee. Tío, mira el perro que yo me encuentre. ¡Mire, el guón condenado! Y este perro está agedriando. Tío, ese perro no es agedriando, no. Y yo lo enseño a leer. ¡Mire, el guón condenado! ¿Y quién le dijo usted que ese perro sabe leer? ¡Ah, tío! Tío, pues que yo le enseñe. ¡Cóndenado! ¡Vamos a leer algo! ¡Usted lo va a poner a leer! Y si no sabe leer, el guón no va a golpear, que se lo va a cuidar el riesgo de su vida. ¡Ah, bien, tío! ¡Mire, el guón condenado! ¡Yo no la escucho leyendo! Bueno, tío, yo le dije a usted que el perro sabía leer, no que sabía. ¡Ay, condenado, siento que haga! ¡Se cuesta, se mote! ¡Es mentira, tío! ¡Era de los miedos! ¿Cuándo le dices a un niño que no haga algo? ¡Malquilio! ¡Con cuidadito! ¡Con ponerle la mano a la perra! ¡Lo están chequeando! ¡No se crepúsquen, tío! ¡Yo estoy aquí jugando! ¡Yo, pero! ¡Pero claro, tío! ¡Váyase con cuidado! ¡Caldinado! ¡Pero está en los caballos, lo mismo! ¡No, tío! ¡Es mirando a la mata que yo estoy! ¡Yo, pero! ¡Esa perra está bonita! ¡Qué bonita es esa perra! ¡Ya, ya, no! ¡Y qué yo le digo a usted! ¡Ay, mamá! ¡Yo me voy mal! ¡Lo rápido que los niños cambien de humor! ¡Ay, que yo para! ¡Ey, ya, amiguito! ¡Uy, pero ¿qué te lo para? ¡Mírate, mi buzo está bonito! ¡Está bonito, sí! ¡¿Qué te ha preguntado?! ¡Pero, amiguita, presto! ¡Eso está bonito! ¡Ay, qué está feo! ¡Ey, ya! ¡Esa muchacha es rara! ¡Ey, ya! ¡Ey, ya! ¡Pero ella estaba triste ahora mismo! ¡¿Qué es esto está rara?! ¡Ya yo tengo miedo! ¡Ay, yo tengo miedo! ¡Qué genial! ¡Pero ella estaba gritando ahora mismo! ¡¿Y me voy a jugar con ustedes?! ¡Sí, ven a ahogar! ¡¿Y me voy a ahogar con ustedes?! ¡Y se me van! ¡Abunda la caca! ¡Ey, ya! ¡Ey! 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 ¡Ey!